En capítulos anteriores Bueno aunque no te diría yo que no No me gusta porque ahora no tiene NOOOOOO Que bueno yo creo que este reto lo he ganado yo a Missy verdad Bueno puedo tirar pero ya he ganado Si tío Tiro? Si tiro Así que bueno como le he ganado yo iríamos 2-2 en verso He perdido otra vez ¿Estás bien? Si ¿Que quieres que nos enfrentemos o algún reto? Hoy tenemos de nuevo a este par de pringados para enfrentarse en Call of Duty Black Ops 2 Con el mismo arma Con las mismas ventajas y mismo todo ¿Quién ganará? ¡Empecemos! Hey muy buenas a todos estamos otra vez en Versus Estamos con Missy, estamos en episodio 9 Estamos en Call of Duty Black Ops 2 Estamos en muchos sitios como podéis ver Y estamos con el mismo arma Con las mismas clases y todo Y con las mismas ventajas y todo y tenemos que a ver Quien mata a más en 2 minutos y medio Y ella y yo vamos juntos aunque no sirve para nada Vayamos juntos en realidad En realidad eso nos da igual pero bueno Es para tardar menos Exacto Y para también al estar juntos nos podemos quitar Las bajas Y no se yo creo que sería más entretenido Que es decir que yo por lo menos de mi parte Creo que de la suya también estamos nerviosos No yo nervioso no pero Estresado Ahora mismo estoy estresando porque me han matado 3 veces y he matado a 2 Es que tengo que hacer Y yo bueno Bueno uno acaba de vacilar de una manera brutal Que te ha hecho? Pues pasar de mi culo A mi me genera mucho también Y bueno como hoy estamos con la pistola esta de bolas Que es que a mi me recuerda a una pistola de bolas Porque hace el mismo ruido Es una mierda Aunque nosotros ahora mismo estamos jugando sin sonido y eso Ya te has flotado el coche que estaba disparando yo antes para uno Si y que esto iba a matar a uno Y bueno entre ella y yo no nos podemos matar Porque si lo hemos puesto ya sería un despase Porque si yo estaría matando a otro rato para que no me quitara las bajas Claro y yo a él Entonces para que van a estar los demás Vamos juntos Al final sería mejor por no sería yo Y ya está Si Vamos juntos nos quitamos las bajas y yo creo que es más entretenido Y más putada Si Bueno ahora voy bastante bien y creo que Ah bueno y no podemos mirar tampoco cuantas muertes llevamos ni nada Para saberlo al final y tener un poquito más de tensión y eso Así que hasta el final nos haremos quien ha ganado Exacto Yo creo que está más jodido así de esa manera Y más tensos los dos No 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 Quiero decir yo antes bueno hemos estado jugando no sé cinco partidas o así Si Y de esas cinco él habrá ganado tres y yo dos Si Así que ya ves O sea que vamos bastante igualados Y es que encima Eh habíamos quedado casi siempre parecido Si Bueno tío Así que es mucho peor es más nervioso Eso tú habla tú habla Cállate Así te gano yo Y hay que decir que vamos 4-4 en verso este como es el capitulo 9 Se ve será el desempate Y yo creo que por primera vez voy a ir ganando en Versus A mi si no está tan segura pero vamos No 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 si Se que he perdido yo Así que Lo digo porque quedan 15 segundos pero vamos que he perdido yo Ja ja Y te le quito Si Ves eso es a lo que nos referimos que yo le quito ahora mismo la baja Para que ya no la consiga Joder que no le ha cuchillado Si le ha cuchillado pero me ha matado a mi también Osea ha sido super ridiculo sabes Nooo He perdido Quien habrá ganado Tu Yo ¿Segura? Si He sido yo el ultimo a matar eso creo que si Creo que si 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 Has ganado tu yo lo he hecho muy mal Y bueno también esperemos que no nos hayan oido mucho los mandos aunque Seguramente se hayan oido por cojones Si Y ahí está la muerte que he matado yo al tío y también me ha matado a mi Y quien ha ganado Tu Yo Le di Y de una muerte Asi que nada mi si estas contenta No Fue bueno Voy por primera vez ganando en Versus Y nada ¿Tienes algo que decir? No Pues nada un saludo Hasta la próxima Adiós